En esta segunda parte vamos a hablar de algunas opciones que hemos trabajado en el grupo para la captura de dióxido de carbono. Estas son posibles técnicas que evitarían la liberación de dióxido de carbono directamente a la atmósfera. A la opción de captura de dióxido de carbono se puede sumar el término de almacenamiento del mismo. Estos procesos pueden ser naturales, llevados a cabo por océanos o bosques, pero también existen técnicas artificiales que consisten en atrapar el dióxido de carbono directamente de los grandes puntos emisores como son las industrias. Dentro de estas industrias se encuentran las acereras, las cementeras, pero principalmente la industria encargada de generar energía a través de la quema directa de los combustibles fósiles. De esta manera se requiere equipar a las chimeneas de las industrias de algún tipo de filtros especiales, luego este gas de atrapado deberá ser transportado, por un lado para ser empleado como materia prima en la elaboración de productos de gran interés, pero por otro lado también para ser almacenado de forma permanente. Ambos procesos contribuyen a la separación de este gas definitivo de la atmósfera. Para el caso de almacenamiento permanente se emplean yacimientos geológicos, los cuales son inyectados con este gas a gran profundidad y se pueden emplear yacimientos vacíos, los cuales en algún momento contuvieron gas o petróleo, por lo cual están preparados para este tipo de almacenamientos, o también pueden ser yacimientos activos, y esta técnica es conocida y empleada actualmente, ya que la inyección de dióxido de carbono ayuda a la recuperación y extracción de gas y petróleo, que son los combustibles que seguimos empleando hoy en día. Estos yacimientos que pueden contener el dióxido de carbono son yacimientos formados por rocas máficas ultramáficas, en particular existe un mineral rico en magnesio y hierro, que es de color verde y se llama olivino. El mismo puede encontrarse en forma de gema o de piedra preciosa cuando se trata de un mineral de elevada pureza, se lo conoce con el nombre de peridoto, sin embargo, la mayor proporción se encuentra como roca natural. Ambos están compuestos por silicatos de hierro y magnesio, que pueden reaccionar con el dióxido de carbono y el agua para formar carbonatos, que no son otra cosa que otros minerales. También se los pueden conocer con el nombre de magnesita, en el caso del carbonato de magnesio, o pirita o siderita cuando hablamos de carbonatos de hierro. Hay proyectos que contemplan la captura de dióxido de carbono empleándose playas naturales, atraparían este dióxido de carbono, pero el que ya se encuentra en la atmósfera. La particularidad de estas playas es su arena de color verde, que debido a cristales de mineral olivino, el cual se encuentra finamente dividido, y por lo tanto hay una mayor área expuesta para las reacciones de dióxido de carbono. Aquí les muestro algunas fotos de dos de las playas más conocidas, que tienen esta particularidad. Una de ellas se encuentra en la isla de Hawái y otra en la isla de Guam. Sin embargo, esta reacción, que se lleva de forma natural, tiene la particularidad de que el mineral está finamente dividido. Por lo tanto, en la naturaleza, en general, se encuentran formas de rocas o trozos un poco más grandes, lo que implicaría un proceso extra que habría que hacer, que es la molienda o la trituración, para disminuir su tamaño. Si bien los procesos naturales pueden implicar reacciones químicas complejas, o que sea un sistema difícil de dilucidar y de entender, se pueden diseñar ciertos experimentos específicos de laboratorio, que acompañado con un posterior análisis de los resultados obtenidos, uno puede dar claridad a este sistema, puede llegar a entenderlo y a conocer más estas reacciones que se llevan a cabo de manera natural. Por lo tanto, hemos diseñado algunos experimentos en el laboratorio, que aquí voy a describir brevemente. Hemos estudiado algunas variables de esta reacción, y hemos empleado para la misma un mineral olivino, de origen noruego, que ya se encontraba previamente molido, y al cual le fuimos agregando gotas de agua. Esto se hizo dentro de una cámara de molienda, la cual luego fue cerrada, y a través de una válvula que contiene, uno puede hacer ingresar gas, en este caso dióxido de carbono puro, al cual le hemos estudiado diferentes presiones. Y también hemos empleado otros gases, el estudio de esta reacción, pero empleando otros gases como un inerte, en el caso de emplear el nitrógeno, o aire para ver el efecto que tiene el dióxido de carbono, que ya se encuentra en el aire natural. Y también podemos setear otro de los parámetros que estudiamos, que es el tiempo de molienda. Esto se setea en el equipo, donde uno coloca la cámara de molienda, y puede setear el tiempo, en este caso variamos desde 15 minutos de molienda, hasta 2 horas, o sea, 120 minutos fue el tiempo máximo empleado, a una velocidad de giro de revoluciones por minuto fijo, en este caso empleamos 400 RPM. Pasando a los resultados obtenidos de estos experimentos específicos que realizamos, los mismos han confirmado que existe una alta complejidad del sistema, ya que se ha encontrado un alto efecto, una dependencia en realidad, del dióxido de carbono que uno coloca inicialmente, y de la cantidad de agua, como así también del tiempo de molienda, y de la presión de dióxido de carbono inicial. Pasando a resultados concretos, tuvimos la evidencia de la formación de carbonato, a través de un análisis de carbón final, digamos que uno realiza en las muestras, se vio que ese dióxido de carbono que uno colocó inicialmente, fue secuestrado por el mineral, formando carbonato de magnesio, y el aporte principal que hemos realizado se encuentra en las reacciones que se llevaran a cabo en la fase gaseosa, a través de formación de hidrocarburos livianos, principalmente de gas metano. Este gas es muy valioso y conocido por todo. Si bien estos procesos naturales ocurren a una velocidad lenta, ya sea la carbonatación o el secuestro en la fase sólida, como la producción de gas metano en la fase gaseosa, pudieron ser acelerados o beneficiados, gracias a un tratamiento mecánico, y que contempla la disminución del tamaño de las partículas. También uno puede plantearse el siguiente interrogante. ¿Será perjudicial para la salud humana, animal, o los ecosistemas acuáticos, el empleo de este tipo de materiales, que si bien es natural, el mismo ha sido finamente dividido, o sea, ha sido molido, en presencia de dióxido de carbono? Para ello, quisimos responder una parte de esta pregunta, que es el efecto de seguridad o toxicidad sobre células humanas. Se realizaron dos tipos de ensayos, un test de viabilidad, donde se emplearon células pulmonares, que fueron sometidas a diferentes concentraciones de este material a evaluar, en este caso, el olivino, luego de la reacción con dióxido de carbono, y se evalúa la capacidad que tienen las células sanas de retener e incorporar un colorante rojo en sus lisosomas. Se emplea un equipo para evaluar esta pigmentación, y se vio que pasaron este test satisfactoriamente. Otro de los ensayos fue evaluar el estrés celular, para el cual también se evalúa si hubo daños o no en lípidos, ADN o proteínas, se evalúa con un equipo la presencia de fluorescencia, si existieran células dañadas, o incluso que hayan provocado la muerte celular. Con ambos test se pudo ver que estos materiales no resultarían perjudicial, al menos para la salud humana, y podemos concluir que si bien el olivino podría ser una herramienta muy valiosa frente al combate, digamos, del cambio climático, aún podría ser una técnica quizás hasta costosa, pero por detrás de otras tecnologías que se está hablando, pero no por ello menos importante y valiosa para continuar explorando. Inicialmente les mencioné que existían técnicas artificiales para la remoción permanente del dióxido de carbono que es liberado a la atmósfera, en particular del empleo de un tipo de filtros especiales que podrían colocarse a la salida de este gas en las chimeneas de las industrias. A continuación se mostrará un ejemplo en particular de un material sintético que fue preparado y evaluado en nuestro laboratorio. El mismo puede reaccionar con el dióxido de carbono que sale a elevadas temperaturas y retenerlo dentro de su estructura. En nuestro grupo de trabajo hemos estudiado el material cerámico ortosilicato de litio, el cual ha sido ampliamente analizado como material sintético para la captura de dióxido de carbono. Como ventajas del material podemos mencionar una elevada capacidad de captura teórica de dióxido de carbono, una síntesis a partir de reactivos de relativo bajo costo, asequibles en grandes cantidades y de sencilla manipulación. En este caso, para la preparación del ortosilicato de litio se utilizó una mezcla de reactivos de carbonato de litio y de óxido de silicio previamente molida y luego calentada a alta temperatura. El método de síntesis considerado permitió obtener un material de elevada pureza y cristalinidad. Una vez obtenido el material de estudio se procedió a evaluar su comportamiento frente a la captura de dióxido de carbono, es decir, la reacción de carbonatación, mediante experimentos en el laboratorio. Es importante destacar que el estudio primario de un material para la captura consiste en medir sus propiedades frente al gas considerando aspectos tales como la temperatura y la reutilización del material tras la reacción de carbonatación. En particular, nuestros experimentos se realizaron exponiendo el material sintético a un flujo de dióxido de carbono durante el calentamiento hasta 800 grados y luego tratar el material con un gas inarte, helio, para liberar el dióxido de carbono capturado previamente y evaluar de esta manera un nuevo ciclo de captura. La reacción entre ortosilicato de litio y dióxido de carbono da lugar a la formación de dos compuestos en simultáneo, metasilicato y carbonato de litio. Este último resulta en un material portador del gas. A partir de los resultados experimentales se determina la cantidad máxima de dióxido de carbono que el material puede capturar en estas condiciones experimentales. A 800 grados el valor obtenido máximo es de 34% en peso es decir que 34 gramos de dióxido de carbono pueden ser capturados por cada 100 gramos de material absorbente. Luego, usando técnicas de caracterización para los productos de la reacción se observa que la carbonatación está favorecida a estas temperaturas indicado por el consumo del material capturador y el incremento de las cantidades de los productos. De esta manera se presenta un ejemplo de material sintético para la captura de dióxido de carbono el cual presenta ventajas respecto a las vías y materiales de síntesis y propiedades de captura adecuadas para la absorción de dióxido de carbono a temperaturas elevadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!